¿Cómo simplificar esta expresión algebraica? Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Coloquemos la raíz de índice x tal como está. Raíz de índice x. Ahora copiemos 5 elevado al exponente x. Y este 5 elevado al exponente menos x, se puede expresar también como 1 entre 5 elevado al exponente x. Ahora vamos a expresar este 25 como 5 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener 5 al cuadrado elevado al exponente x y más 1. Ahora vamos a operar. Multipliquemos aquí. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. raíz de índice x de 5 elevado al exponente x por 5 elevado al exponente x más 1 entre 5 elevado al exponente x. Y ello entre esta expresión. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos esta base 5 tal como está y multiplicamos estos exponentes. 2 por x, 2x. Ahora colocamos más 1. Ahora vamos a operar. Coloquemos la raíz de índice x tal como está. Y aquí tenemos la multiplicación de expresiones que tienen la misma base. Para reducir esta multiplicación lo que se hace es colocar la base común que aquí es 5 y luego se suman estos exponentes x más x 2x. Ahora copiamos más 1 y esta expresión entre 5 elevado al exponente x. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar este 5 elevado al exponente 2x más 1 como 5 elevado al exponente 2x más 1 entre 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Coloquemos la raíz de índice x tal como está. Y ahora vamos a multiplicar términos extremos y términos medios. Y vamos a tener la siguiente expresión 5 elevado al exponente 2x más 1 por 1 entre 5 elevado al exponente 2x más 1. Y ahora vamos a simplificar. Le decimos adiós a este 5 elevado al exponente 2x más 1 y a este otro 5 elevado al exponente 2x más 1. Y nos va a quedar la siguiente expresión. Raíz de índice x de 1 entre 5 elevado al exponente x. Ahora esta expresión se puede expresar también como la raíz de índice x de 1 entre la raíz de índice x de 5 elevado al exponente x. La raíz de índice x de 1 es igual a 1. Ahora abajo en el denominador le vamos a decir adiós a este índice x y a este exponente x. Y nos va a quedar 5. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.